El chico soñaba con ser músico, pero de una manera más romántica, más bucólica. Muchas gracias. Me gustaría que el próximo tema lo cantáramos todos juntos. Él no está del todo conectado con este plano. Él habla de otras cosas. Creo que uno de los sueños más lindos que tengo es el de que puedo volar. Pasaron las bandas, pasaron los managers. Los hijos nos fuimos yendo. Y mi viejo y mi vieja se dieron juntos siempre. Mi viejo llenaba teatros, noches y noches enteras. Y después resulta que salían a pérdida. Y eso generaba crisis total dentro de la banda y por supuesto en la familia. Yo sentía que lo estaba dominando. La fama, la carrera. Se desmadró un poco la situación. Yo di vuelta a la página de Voxley. En mi vida. Nosotros estamos bastante estigmatizados por la melancolía, extrañar no estar cerca, pero te hace más fuerte también. La verdad que tengo una carencia en ese aspecto muy grande a nivel afectivo porque necesito ver a mis hijos. Tenerlos cerca, hablar con ellos, compartir lo cotidiano. Es tal vez atípico, pero daría la sensación como que estos 50 años fueron de precalentamiento. ¿Me preguntaste si ya soy libre? ¿Me preguntaste si ya soy libre? ¿Me preguntaste si ya soy libre? No, 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 no. Gracias.